Bueno regresamos y vamos a hablar de tradiciones especialmente pues en Cuenca que luego de la Navidad continúan los pases en la ciudad de Cuenca una celebración particular es el pase del Niño Rey un grupo de devotos lo realiza cada año hace décadas, hace años, así es y mañana se realizará este pase al que asisten niños y adultos para acompañar la imagen del Niño Dios durante todo el año el grupo de Priostes prepara este evento previo al Día de Reyes siempre un día antes del Día de Reyes se vuelven muy devotos en la ciudad de Cuenca tiene muchísimo éxito y seguidores, vamos a ver una notita El pase del Niño Rey, una tradición cuincana con una trayectoria de más de 70 años Nosotros somos dos grupos, un grupo que nosotros presidimos es el grupo que venera la Sagrada Imagen desde el primero de julio hasta el 6 de enero El primero de julio hacemos un pregón con la llegada de la Sagrada Imagen a nuestro grupo que somos 187 Priostes y terminamos con la pasada del 5 de enero Este viernes a partir de las 10 de la mañana inicia la procesión en el Parque de San Blas y culmina en la Iglesia del Cenáculo Congregamos en el Parque de San Blas y desde ahí el grupo de protocolo organiza de forma ordenada los carros alegóricos de diferentes instituciones se suma la ciudadanía con los niños revestidos y avanzamos con esto hasta el Santo Cenáculo Ahí justamente se termina la pasada y por la tarde a las 6 y media hay una misa y se empieza nuevamente la velada El benemerito Cuerpo de Bomberos de Cuenca apadrina en esta ocasión el evento Este representado en la persona del Coronel Patricio Lucero que de una forma muy altruista nos supo apreciar esta dignidad que le hicimos cargo y que ahora van a tener una participación activa en la pasada del niño Una manifestación cultural que une a los cuencanos a través de sus tradiciones y su fe